Voy a dejar a Ari por vaso ¿Qué? No, chicos, el anime acaba de dejar Hoy una ya ha hecho una locura después de dos meses de relación con Ari Este vídeo merece muchísimo la pena que lo veáis hasta el final Para ver cómo reacciona Ari y sobre todo lo que ha pasado entre ellos dos Bueno, somos cuatro, empezamos el vídeo súper guay Ahora mismo Ari está dentro de la habitación, está súper mega contenta O eso creo Por lo cual le he traído un súper regalo y es unas pantuflas iguales que las mías para ir a conjunto madre y hija Vamos a entrar y vamos a regalárselas, seguro que tiene muchas ganas ¡Hola, hola, 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 hola Es que no me hace caso, le hablo y me contesta de milagro, o sea, no me suele contestar, no nos vemos Además está muy raro conmigo, tío ¿Pero qué os pasa exactamente? No sé, está raro Sí que es verdad que como ya veis, chicos, en los vlogs Ari no sale prácticamente con un AI Porque un AI está como muy apartado de Ari, es como que no quiere estar contigo, ¿no? Sí, no sé por qué ¿Tú quieres que yo le pregunte a una y qué es lo que le pasa? Sí, por favor ¿Sí? Vale, pues quédate aquí, ¿vale? Y tú tranquila, ¿vale? Que todo se va a solucionar Yo ahora vengo, ¿vale? Chicos, tío, es que de verdad yo no sé qué le pasa, está muy raro Ya veis que en los vídeos tampoco se quiere juntar mucho conmigo Es que no he hecho nada, no entiendo, de verdad ¡Ay! ¿Qué haces, tío? Oye, estaba aquí intentando dar la cabeza ahí en la mano Te veo rayado, ¿eh? Sí No sé, ¿qué te pasa, tío? Que me acaban de decir por ahí que, bueno, que le has escrito algo a alguien, ¿no? A mí me interesa ¿Cómo que a mí no me interesa, tío? Yo soy al final tu hermano y ya está, un AI Chicos, es que de verdad yo no sé, o sea, es que encima lo de tenemos que hablar, no lo entiendo tampoco muy bien Porque uno, nunca me lo han dicho, lo he solido decir yo, pero tampoco ha sido para tanto Pero es que la última vez que vi que una chica le dijo harta, tenemos que hablar, la chica no volvió ¡Ah, la tía te interesa, métete en lo tuyo y ya está! ¡Eh, eh, eh! Pero quiero ser tu hermano y trátame con educación, ¿eh? Espero que no pase nada, pero, tío, de verdad no lo sé ¡Vame en paz ya, tío! Vale, ya sí que están mal las cosas, o sea, una ahí está fatal, fatal, fatal Una, ya, escúchame, vamos a hablar, vamos a solucionar esto ¡No me toques! Vamos a solucionar estas cosas No quiero solucionar nada contigo Escúchame, que... ¡Eh, escúchame una cosa el tubo a mí! ¡Fuera de aquí! Deja el chaval, va, venga, tío ¡Qué haces, tío, qué haces! Que me quedo yo con él ¡Que es mi maldito hermano! ¿Qué haces, eres tonto, mí? Que da igual, pero yo le puedo decir las cosas como son y tú no Tú solo no es mejor para él Y no es verdad ¡Sue harta, vete ya y no me hables de ahí ni una mano! ¡Fueras, tío! Vale, vale, tío, qué pensados que sois, ¿vale, tío? ¡Ahí os he espringao! ¡Le ña tú que te vas solo! Ahí te he visto, ahí, tiblos, chavales ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Quiere que me vaya? Yo me voy, pero es que no entiendo absolutamente nada Porque de repente ahora sí tiene que meter aquí ¿Y qué es lo que le pasa aún ahí con Ari? Que ahora es hasta el final del vídeo porque lo vamos a descubrir ¿Cómo estás, tío? No me ves Sí, claro que te veo realmente por aquí, a ver A ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Yo te entiendo más que tu hermano, tío Tu hermano al final quiere lo mejor para ti y para Ari Yo solo quiero lo mejor para ti Pues es que estoy pensando de dejar a Ari ¿Dejar la reacción definitivamente? Sí Vale, chavales, vamos a irnos para arriba porque Natalia 100% nos va a ayudar Ahora me voy a esconder rápidamente para contaros una cosa No os olvidéis que este viernes 21 a las 8 y 40 horas españolas sale la colección de verano de alta moda Bikinis, bañadores, faldas, pantalón, toallas, de todo Y encima con estos pedazos de packs durante la primera semana con los cuales vais a ahorrar mucho dinero Así que aprovechar, que seguro que os lo merecéis por las buenas notas que habéis sacado Voy a reunirme rápido con Natalia ¿Y eso? Porque desde que estoy con ella me van mal los estudios, no saco buenas notas Las carreras tampoco me van muy bien Es que es como que estoy pensando todo el rato en ella y no me centro en otra cosa A ver, yo te entiendo que es que estás pensando en ella todo el día porque estás enamorado o estabas Pero creo que lo mejor para ti sería que lo dejarais Lo voy a pensar Lo voy a pensar Lo voy a pensar, lo ves A ver, en verdad me gusta la idea de que lo dejen Natalia se está liando parda ¿Qué ha pasado? Bueno, es que si imaginamos que este es Unai y esta es Ari, ¿vale? Vamos a poner en paro Yo dibujo bastante pero va a estar un tema El caso es que Unai y Ari actualmente están en una crisis de pareja Este es un corazón roto, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta Y yo no sé qué hacer para que estas dos partes se lleven bien Natalia, no tengo ni idea Solamente hay corazones rotos Vale, para empezar ¿No tienes ni idea de dibujar? Ya, la verdad es que no hay por eso Te pregunto a ti, mi amor A ver, yo como experta en el chisme Bueno, pues si la relación está rota Rota, hay que arreglarla No me chilles Cersei, ¿dónde estás? ¿Dónde está Cersei? ¿De verdad este niño? A ver, aquí está, ahí en la piscina Venga, vamos ¡Chisme! Bueno, vale ¿Del bueno? Sí, 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 sí Pero del bueno Vale, vale, vale Bueno, venga, va Que te explico el chisme Vale, vale A ver, ¿cómo te lo digo? A ver, explica Venga Vale, vale, vale Que a lo mejor Ari y Unai la dejan ¿Por qué? Porque Unai lo ha escrito por WhatsApp Ari Diciéndole que tenía que hablar Entonces esto significa que Unai le tiene que decir algo muy, muy, muy importante O sea, le ha dicho tenemos que hablar O sea, a secas Eso es que pasa algo Hay algo, hay algo muy, muy, muy heavy Y es que encima entre medio está Abril Entonces eso ya es, ya es muy, muy, muy grande Muy, muy heavy Vale, vamos a formar equipos Tú y yo vamos a ser el equipo number one El equipo number one Y el equipo número dos Son nuestros enemigos comunes Que llevamos desde hace muchísimo tiempo Que en conflicto con ellos Porque Guillebe siempre ha estado del equipo de Sergi Y ahora el palurdo de Nacar se ha ido también con el equipo de Guillebe También Nacar, Guille y Sergi enemigos Perfecto Pero jugamos con la ventaja de que tenemos a un palurdo más Que es Franela Que hay que convencerlo para que venga nuestro equipo Y hacer frente Y machacar a los dos ratas Si no convencimos a Franela tenemos serios problemas Ay, no te leo Ay, no te leo Que nosotros vamos a ir a por Franela ¡Corre! Pero es que sigo sin creérmelo Pero a ver, como no te lo vas a creer Si es que te lo estoy diciendo Bueno, va, ya se verá La verdad que no tengo ni idea No sé ni si creerá ¿Por qué te tengo que mentir por eso? Pues no sé Pero no me puedes mentir por eso No, no, no puede ser, Sergi, de verdad A ver que sí, que sí que puede ser Pero bueno, bueno Bueno, si es verdad Va a ser el mejor día de mi vida Así que se lo voy a ir a preguntar a Guillem Porque a ti no te creo Vale, vale Ves, 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 ves Ay, de verdad Cuánto chisme, cuánto chisme Es que de verdad Hay una tensión increíble Entre abrir, entre ar y una Y esto va a explotar No, no puede ser ¿Sabéis cuando tenéis un nudo Aquí en la parte del corazón O en la barriga? Que de verdad Sentís como Como No sé En vez de estar bien Como que tenéis eso ahí dentro Y no lo podéis sacar Pues siento eso Siento presión Y siento miedo Y siento No sé No sé decirlo Me siento mal Vamos a por él ¡Franero no! ¡Hombre! Eres mi mejor amigo ¡Franera! Eres nuestro mejor amigo Que sí, Natalia Sí ¡Franera es el mejor! ¡Franera es el mejor! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Guía! 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 ¡Ey! ¿Es verdad? ¡Ey! ¡Sí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Sí! 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 Tío ¡Hoy! 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 ¡Nuestro día está esperando! ¡Sí! ¡Sópermán! 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 ¡Voy! ¡Ay! Porque si no, si fueras las consecuencias de una mujer enfadada Muy enfadada y de un hombre súper enfadado, Franera Entonces tienes dos opciones, unirte a nuestro equipo e ir en contra de Guillebe y Nacar O no unirte a nuestro equipo y que te haga la del abuelo gorra al suelo Pues porque Unaima ha dicho que desde que está con ella está súper rara Estaba faltando muchas carreras, no gana ni una, las notas fatal Así que su plan es dejarlo con ella Pero yo creo que lo de las carreras no es por el área, es porque es malísimo Eso seguro, pero bueno, tiene que poner alguna excusa Pero bueno, lo importante es que gracias a ello lo pueden dejar Vale, a ver, no sería mejor que si queréis que me una vuestro equipo Pues me vinierais de buenas, en plan no me empieces aquí, ¿sabes? No sé Franera es el mejor ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Ponte la gorra y únete a nuestro equipo, es planera, ¿sí o no? ¡Una y Ari! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos a por ellos! ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¡Se lo voy a contar todo a Nacar! ¡Venga, va! Así que sí, tío, confío en sí, tranquilidad y lo vas a conseguir ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya sé, tío, Tim's es el mejor! Voy a hablar con Nacar y se lo voy a contar todo ¡Nacar y Guille se van a cagar! ¡Vamos! ¡A por ellos! Pero ahora que lo pienso voy a ir de una a tú a decirse a Ari ¿En verdad? Yo creo que será lo mismo, ¿no? Si solo 10 horas después que ahora, así que voy para allá, yo creo ¡Acari está! ¡Acari, anda! ¡Acari, anda! ¡Acari, anda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tengo novedades frescas! Espero que sea sobre el tema de Unai Eh, si es sobre el tema de Unai, sobre Ari Me gusta, me gusta lo que está pasando ¡Maldito Unai! ¿Ari? ¿Qué tal? ¿Eh? Bien ¿Qué te pasa? No Ya sé que la has dejado Bueno, que estáis un poco mal con Unai ¿No sabes eso? Porque los hombres exitosos tenemos muchos contactos Vale, supongo ¿Sabes lo que está pasando, no? No te has enterado No, ¿qué ha pasado? Me cago en la leche Pues que Unai y Ari está súper mal ¡Vale! Vale ¿Qué quieres, Sergi? Yo soy un caballero La verdad es que es la cosa Unai se va a ir Porque si hay un día seguro que se va a tener que ir Y yo me voy a quedar para siempre, obviamente Vale, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Sabes perfectamente lo que quiero decirte, princesa? Así que como ya sabéis, nosotros somos Team Sergi Que es la mejor relación del mundo Claro que sí Y ahora nuestros mayores enemigos son Arta y Natalia Porque quieren que estén Unai y Ari juntos Y eso no lo vamos a permitir jamás Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer equipo Nosotros, por ejemplo, somos dos Y Arta y Natalia también son dos Pero había pensado que podríamos compincharnos con Franela Muy bien, vamos a por Franela Sí, vamos a por Franela Sé que está rellenito de amor, pero vente por Franela Yo rellenito de amor, yo rellenito de amor Yo estoy fuerte Venga, amor Puro Puro macho, Alfa La cosa es que, bueno, yo hago 100 flexiones al día O 100, o lo que tenga que hacer, la verdad ¿Y qué hacer Unai? Nada Está con la motito A perder las carreras, es lo que hay, tío Que perder las carreras, pues venga Que empieces para mirar, hombre Veníos, chicos, veníos, veníos Vamos a por Unai Lo, 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 lo Ey, que por Franela Eh, qué está el recanto ¿Qué pasa? ¿Y tú qué, Franela? ¿Estás vendido? Dale, dale Tranquilos, tranquilos Que Unai y Ari van a ser novia ¡Ahhh ¡No, no, no! ¡Cammás! ¿Qué así te haezcado? Toma, se te ha街ado ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! La cosa es que Ari y Unai están tope de mal Muy bien Bueno, pues no hay buenas noticias, ¿no? Literal, es mi momento de contraatacar y tu momento de contraatacar Ya, la verdad es que sí, porque tú tienes que ir a por Ari y yo tengo que ir a por Unai 100% Exactamente, 100% Ahora que están separados, pues podemos intentar, no sé, ir a por ellos y a ver si podemos ser una familia feliz Chicos, ya está, ya está, por favor, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a ser amigos y ya está Amigos, yo no quiero ser vuestros amigos ¡Y yo vuestra! ¡Voy vete a aquí! ¡En esta casa, Natalia! ¡Holo! ¡Holo! Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien, Natalia? ¡Guillem, eres un cerdo! ¡Eres un cerdo, eres un cerdo! ¡Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, Natalia, perdóname! No te voy a perdonar ¿Qué? Te voy a perdonar ¿Qué? Te voy a perdonar ¡Mátalo! ¡El cinturón, el cinturón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Mátalo! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, Natalia! ¡Mátalo! Bueno yo creo que deberíamos de rematar con algo Ya que ellos están a punto a punto de cortar Nosotros deberíamos de ser la bomba La bomba exclusiva la que diga Y rematarnos para que se separen del todo Va a ser un poco difícil Pero yo creo que lo conseguiremos Así que Abril, vamos a ello Y aquí no va a pasar ni Dios Ni Dios tío, nadie Y como intentes pasar la línea Los reviento Los voy a reventar yo también, eh Que vengan, que vengan La pregunta es ¿Dónde está Unai para ir a hablar con él? A ver, la última vez que lo he visto ha sido abajo Chicos, vamos abajo a hablar con Unai Tío, vale, ¿estás grabando? Claro, mano, yo grabo siempre Vale, pues mira, justamente ahí Ahí están Nácar y Guille Pero es que la cosa es que Unai está dentro del salón de los libros Tenemos que ir a hablar con él A ver, yo soy muy amiga de Guille A mí me puede hacer más caso Sí, pero ¿crees que después de la pelea que hemos tenido Te va a hacer caso? No, porque puedes decir Venga, va, estamos en Teregua Te perdono Y ahí ya te acabo Yo creo que no, eh Yo personalmente creo que tampoco Pero bueno, no tenemos ninguna otra opción Por lo cual, Natalia, ves Habla con él y ya me dices Venga, corre, corre, corre Natalia se está yendo justamente para allá Perfecto A ver si nos lo va a convencer Y podemos entrar a hablar con Unai Hola ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale No, no, no Vengo en son de paz Vengo en son de paz Porque después de haberme reventado el nariz con el maniquí Me da igual Bueno, pero es que pinta bastante, pero bastante chungo A la pared Que no, que no Que yo solo me... A la pared, cacheo Eh, eh, eh ¿Cómo que cacheo? ¿Cómo que cacheo? Buah, la están cacheando y todo Que locura Es que claro que tienes un grato profesional Bueno, yo llevo nada Oye, ¿qué pasó? Pues nada, pues solo venía de la regua Ya que tú y yo somos muy amigos ¿No? ¿Y cómo que no? Eh, no Pero ¿cómo que no? Venga, que llevo nada Aparta, avistarte de seguridad Vale, vale Vale, vale Buah, la acaban de echar y la acaban de echar hacia la maldita colchoneta Uah, es que qué tonta Vale, Fran, tenemos que dar toda la vuelta para que no nos pille, lo saben, ¿no? Para juntarnos con ella Uf, pero hay que tener cuidado que no nos vean, ¿eh? Vente, 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 vente Natalia, 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 estamos aquí arriba Natalia, aquí detrás Aquí, aquí, hola, 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 hola Vale, Fran, baja, 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 baja ¿Qué? Sí ¿Qué ha dicho que me va a partir la pierna? Bajar, bajar, que no nos vean los seguratas Vamos, Fran, Lela, baja, tío Baja, 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 baja Vamos, rápido, 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 Fran Vamos, vamos, tío, vamos Vamos, tío Equipo unido jamás será vencido Toma, Fran, toma, toma, toma No llego A ver Vale Chavales Ahora, Unai está justamente ahí dentro Por lo cual, no hay mejor truco que saltar y colarme justamente por la ventana Vale, es buena, es buena, es buena No, 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 es malísima, que te puedes hacer daño Vale, 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 chicos Entonces, la clave sería coger el impulso y hacer Y irme justamente hacia la ventana Esto no lo hagáis en vuestras casas, eh, chicos, que es muy peligroso Vale, 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 chavales, eh Venga, tres Salto fuerte Dos Salto fuerte ¡Una! ¡Una! ¡La leche! ¡La leche que se ha enganchao! ¡Que se ha engancha! ¡Pero qué haces! No me voy a poder ver ¡Entra, entra, entra, va para ahí! Vamos, vamos, vamos Espera, espera un momento ¿Es de una, eh? ¿Qué culo es? No está grabando, eh No, 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 para, 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 que te va a caer el palo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dedos al techo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué haces? ¿Cómo has salto por ahí? Bueno, ven, chaval Que ya sé que tienes a tus guardaespaldas ahí vigilando la zona Pero a mí no me mientes ¿Qué está pasando con Ari? Pues mira, todavía confesad, pero... A ver, enséñame ¡Una! ¡Está hablando por WhatsApp con ella! ¡Una! 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 ¡No, no, no, no! ¿Puedo? Una y le pone Ari, tenemos que hablar Ari responde Dime Bueno, lo he pensado Y... ¿Y qué? ¿Es tu turno? Le voy a poner... Y voy a poner que... ¡Ahora! Acá me pone Hace mucho tiempo que no estoy a gusto contigo Y la verdad es que acabo de darme cuenta Es tocha, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí Pues enviásalo Pum... ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¿Estás nervioso? Sí A ver que te contesta Ojo, ojo A ver que te pone A ver que te pone A ver que te pone ¿Cómo? ¿Me estás dejando? ¡Uy! Ahí quedan tus manos No sé, tío, pon lo que tú quieras Yo qué sé, yo tampoco Pero tú tienes más experiencia, tienes más años Bueno, bueno para depresionarte Una y contesta No lo aseguráis, es que no tengo ni idea Le voy a decir que sí, que lo dejamos A ver, a ver, a ver ¿Cuál va a ser la reacción de Ari? 3, 2, 1 No, no Ay, ay, ay ¿Qué no estás escribiendo? Chicos, que una y me acaban de dejar ¿Qué no estás escribiendo? No sé, no, no Ay, se acaba de ir de línea No me han visto Se acaba de ir de línea, bro Una y qué has hecho Que me ha bloqueado ¡Hola! ¿Pero qué he hecho? Si no he hecho nada O sea, si me dijeras que he hecho algo Pues que no he hecho nada ¿Qué no está pasando aquí? Bueno ¡Y a ver, chavales! ¡Ahhh! ¡Ahora sí, no se ha ido! Bueno, escúchame, no sé si eso es bueno del todo o no Voy a ver cómo está Ari, ¿vale? Vale A ver, por un lado me gusta Por otro lado no porque la verdad que me gustaba mucho Pero es que la nota a mí iba mal Y las carreras, bueno, todo en general me iba mal Así que a lo mejor eso de probar con otras chicas de la casa Nosotros fuimos arriba para ver lo que pasaba con Ari Vais a flipar ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Va, va, va, va! ¿Qué pasa, Ari? ¿Qué? No me lo creo, tío ¿Qué pasa? No me lo creo ¿Pero qué pasa? Mira esto ¿Qué pasa? Una y acaba de dejar a Ari No ¡Va, Ari ya! Otra y ya van a hacer la casa ¡Va! A ver, Ari, escúchame Vamos a cortar esto Y ya, ya, ya haremos un momento ¡Va! ¡Va!